hola qué tal familia bienvenidos una vez más desde tu canal yo soy jose de dinero este rd y este mi canal personal jose blog bien hoy un videito rápido y sencillo es para mostrarle un cobro de clic sense como ven tengo 50 dólares con 57 centavos vamos a hacer un retiro de 25 dólares para hacer una reinversión en otra página que más adelante le estaré mostrando en la cual estoy probando y siempre le aconsejo a todas las personas que están en esto de las páginas web o trabajando en ptc y otro tipo de negocios de ganar dinero por internet que siempre busquen nuevas formas de ganar y puedan reinvertir su dinero con lo que van ganando en las otras páginas para ir probando y ir ganando más porque siempre es bueno diversificar tener varias entradas como decía mi abuelo nunca pongas todos los huevos en una misma canasta así que bien vamos a hacer el cobro es tan sencillo como ir aquí donde dice cash off ven ahí el balance le damos a acá off y aquí vemos el monto le vamos a poner lo que queremos retirar en este caso serían 25 como ven aquí dicen que nos cobra una comisión de un dólar vamos a ponerle un poquito más vamos a ponerle los 27 para que lleguen los 25 completos dicen que va a llegar 25 con 92 centavos a mi cuenta de paisa ahí está el correo tienen que verificar que su correo esté correcto y le damos a submit y esto nos dice que va a ser pagado a nuestro correo de paisa vamos a aceptar y como ven ahí está pago pendiente de 27 dólares esto nos llega más o menos de dos a tres días disponible a veces dura hasta cinco días para llegar a confirmarse aquí abajo al balance de paisa pero es seguro no ven mi balance está en cero luego voy a hacer un vídeo cuando llegue el pago para que ustedes se den cuenta de que esta empresa si es seria y si está pagando desde el 2007 así que ya ustedes saben nos vemos en un próximo vídeo bendiciones